Hoy, en 678, con deliciosos matices, todas las voces, todas del mismo lado. Pablo, donde más te vi últimamente fue en las repeticiones de 678 del día que murió Kirchner, ¿no? Yo tengo ya 41 años y me han pasado algunas cosas en este país, un tanto difíciles, que me hicieron ver qué es lo que sucede cuando este país está devastado y cuando la gente que te tiene que cuidar, en vez de cuidarte, se asocia con los que vienen a hacerte mal. Entonces me enteré con este gobierno, que era un gobierno que primero quería resarcir un poco tanto alejamiento, sobre todo con los conceptores de los más posteriados. Entonces lo vi en carne propia, lo vi con mis propios ojos y de ahí fue que empecé a apoyar directamente, ¿no? Antes de la muerte de Néstor Kirchner, la verdad que yo no tenía deseos de exponerme o de clarificar tanto a mi forma de pensar. Por el lugar en el que trabajo, a lo que me dedico, también me he dado cuenta que también es una cuestión contra el reloj, o sea, que es ahora donde debo decir qué es lo que pienso, más adelante tal vez sea malo. La exitosa gira presidencial. Menos rebote que Fabián Teresa Cancelarich. Tiempo argentino. Gira presidencial por el Golfo Pérsico. En Kuwait declaran a la Argentina como destino estratégico. La decisión del gobierno Kuwaití de declarar destino estratégico de inversión a la República Argentina nos enorgullece, porque creemos que hemos merecido la confianza por parte del Estado Kuwaití. Clarín y el incumplimiento sistemático de la ley. La CIPAD, Pajudice y Ruiz Guiñazú aún no se expidieron. Cabe destacar que el diario Clarín no mantiene conflicto gremial alguno con su personal. Es el comunicado que difunde el diario Clarín. Que se esté diciendo que no hay problemas gremiales, como además lo repitieron durante horas en sus medios. En una empresa que tiene problemas con los delegados sindicales desde hace seis años. Donde la justicia ha dispuesto la reincorporación en reiteradas oportunidades que la empresa no ha cumplido. Es un agravio al sentido común. Ecos de un domingo en que la patota de Moyano invadió Face 7-8. Clarín, militantes K bloquearon otra vez las plantas de Clarín y La Nación. Estamos acá con toda esta gente, con toda la patota de Moyano, gente violenta que bloquea los diarios, no deja que salgan los diarios. Acá tengo una terrible, tengo una terrible vida. Es camionero, este es camionero. ¿Tenés el registro? Bellísima entrevista de Víctor Hugo a José Pablo. Sartre decía, cuando un francés, en reflexión sobre la cuestión judía, cuando un francés dice, nos vienen a robar Francia, se siente muy bien. Siente que Francia es suya. Y dice algo todavía, ahí sí, genial. Si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Es decir, esta gente necesita odiar para sentirse poderosa, para tener un orgullo. La palabra de Zaffaroni. Tiempo argentino. Zaffaroni. Con su discurso, Macri puede causar muertes. Dualde, el estadista. Sabe menos de economía que Orlando de béisbol. Entrevista a Eduardo Dualde. Mencionó al FMI. ¿Permitiría que auditar a las cuentas? ¿Para qué? No creo en la necesidad de pedir créditos al FMI. Pero, ¿sí que auditar a las cuentas? No tiene que auditarnos si no pedimos créditos. ¿Para qué nos va a auditar? Según el artículo 4 de la Carta Orgánica del Fondo, todos sus países miembros son sometidos a una revisión de sus cuentas macroeconómicas. La verdad es que creía que era así solo si pedíamos créditos. Se me escapó. Dualde, cada vez más solo. Seré el presidente del orden. Dualde dijo que va a ser el presidente del orden. Usted sí es presidente de la república, va a ser el presidente de qué. El orden solo, el orden es una cosa absolutamente natural. Sin orden no se puede hacer nada. Pero si uno dice voy a ser el presidente del orden solo, tiene que agarrar un poco más. Porque si no parece que va a ser el presidente de la Moderna, de hecho, no sé cómo decirle. Y me parece que no hay que recurrir a eso. Hay que decir, no, empecemos por el respeto. Es que ahí va a venir el orden. El panorama político que desespera a Mañeto. Dijo Daniel Scioli. La presidenta y yo somos una buena dupla. Diario registrado punto com. Por Hugo Moyano. Solo Cristina da garantías de poder llevar el país adelante. Un clásico derechoso. Vargas Llosa embistió contra la Argentina. Argentina pues todavía no consigue fortalecer sus instituciones. Cada vez que pido hacia Argentina tengo ganas de llorar. Ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo, de unas políticas absolutamente equivocadas en el campo económico. Elogios para la economía argentina los realizó a través de un editorial el analista financiero y premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, elogió la recuperación de Argentina tras la crisis del año 2001. La agresión de la nata a Barone. ¿Hay críticas de algún sector del oficialismo que te molestan? Aparecés frecuentemente en 678. Hay algo raro. Justamente estoy escribiendo sobre eso. El programa 678 nunca lo vi. Solo un cachito una vez a Barone. Me dieron ganas de ir y cagarlo a trompadas. Antes de decir que lo cagaría a trompadas a Barone, la nata dice que lo vi una sola vez un cachito, pero justamente estoy escribiendo sobre eso. ¿Sobre qué va a escribir? Si no lo vi nunca. Bueno, por ahí lo escribí poquito. Imaginemos el caso al revés. Si Barone hubiese manifestado deseo de sopapear a la nata, ¿qué habrían dicho? Lasip, Adepa, Castro, Eliashev y Pato Bullrich. Adonde quiera que voy Adonde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad La verdadera publicidad oficial El debate que el monopolio no puede dar Esa pauta general Que está dando vueltas en todos los medios de comunicación Tiene en Ivope, en la empresa monopólica Ivope Que no tiene ninguna auditoría Este, la El formato para repartirla Creo que hay que democratizar Toda la pauta de publicidad ¿El criterio del reparto de pauta lo tiene Ivope? Bueno, la pauta privada Ese 97% de pauta privada Que se ve distribuida en los medios del país En el área de radio y de televisión Tiene que ver con la medición que hace Ivope Y que le asigna tanta audiencia a tal producto Así que eso también está absolutamente amañado Nosotros tenemos un punto de rating No tenés pauta entonces Ok Otro día de muy, pero muy buenas noticias 1. Arranque segunda quincena Muchísima gente en Mar del Plata Récord de público en toda la costa Si uno viene un fin de semana Quiere venir un fin de semana a Mar del Plata Que no sueñe poder encontrar nada Villa Gesell está marcando, por ejemplo Que es esta la temporada récord En los últimos años 2. Triunfazo en handball Se termina señores Ganó Argentina 23 a 18 Segunda vez en la historia Que Argentina le gana a un europeo en un mundial No se olviden nunca de este partido 3. Suba de inversiones productivas La ministra de industria informó Que la inversión en bienes de capital Superó los 8.500 millones de pesos En el año que acaba de terminar 4. Otro clásico río platense ganado Bosca Enganchó para entrarle Gol Gol De Argentina El centro de Araujo Galeano Gol De Argentina Cinco Este guionista soñó que Chelita Gana Australia Nos vemos en el obelisco A donde quiera que voy A donde quiera que esté Yo siempre escucho tu voz Hablando Hablándome para quien Un hombre brille de luz El eco lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur Parece todo aparcar Arranca y por plata 6, 7, 8 Si sos básico Mirá solo un cachito Mi martin fierro número 10 Nunca puedo estar normal De los 10 habrán sido 6, 7, 8 6, 7, 8 Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy N свидan тебя Mi amor Nío de hoy A donde quiera que voy 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 A donde quiera que yo, a donde quiera que voy Muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos en 678 Abriendo esta segunda quincena de enero con récord de amor por 678 Y queremos aclarar que no guardamos ningún conflicto con Clarín Son solo diferencias técnicas, cuando ellos arreglen unos problemitas que tienen Vamos a volver a ser amigos como siempre, ¿no les parece? Muy bien El señor Eduardo Anguita, periodista, los acompaña hoy Muchas gracias por venir Director de Miradas al Sur, trabaja, trabaja Es el hombre de Carbono 14 en Radio Nacional, 870 AM Todos los días, de lunes a viernes Pero ahora, hasta mediados de febrero, no nacional Retomo en mediados de febrero, y a la mañana Bueno, estamos creando clima, la expectativa ¿Te quedás con el horario a las 6 de la tarde? No, no, de 7 a 9 de la mañana Bueno, actualizamos la información Para crear el clima Perfecto, entonces van a las 7, ah, te van a dar a la mañana La primera mañana, o sea que no vas a venir nunca más ¿Por qué no? Si no querés que no venga, no, pero digo, tenés que levantarse Muy bueno, pero alguna vez puedo venir A ver si aclaramos, vas a competir en el... En el horario, no, estás en la competencia de Magdaleno Regina Sud, en el Soncastro ¿Sabías eso vos? Sí, sí, sí ¿Sos consciente? Hace unos años que más o menos los conozco ¿Sos consciente? Sí, sí, sí Bueno, si sos consciente Estamos tranquilos Estás aceptado en nuestras filas Muy bien Son gente re consciente Gracias por venir Y por este rincón, Raúl Rizo Futbolista Volante con proyección Un 8 Jugó en Atranta, en Ferro, en Excursionista En Español Sí, señor Y después se dedicó a la actuación Y ahora está haciendo Código de Familia en el Teatro del Globo Tal cual, eso Es una carrera rara Rápido Dejé Excursionista Y salía Código de Familia Y se metió con Bonin Se metió en el Teatro del Globo con Bonin Y hacer Código de Familia Que él jugaba en Racing Bueno, son biografías Para mí tu biografía es así Jugaste al de 8 En Excursionista No, de 8 juega Josef En él juega de 7, seguramente Bueno, Raúl Muchas gracias por... Después nos va a contar una cosa muy interesante Que le está pasando Sí Seria No quiere poner técnico No, eso es una historia Me tiene en el banco todo el tiempo Bueno, vamos con el primer informe La verdadera publicidad oficial El debate que el monopolio Jamás podrá dar Bueno, bueno Bueno, por ahí sí Gracias la verdadera publicidad oficial